La Catedral de San Elías en la ciudad norteña de Alepo fue inaugurada tras someterse a obras de restauración y rehabilitación de los daños que sufrió del terrorismo. La ceremonia de apertura incluyó un cortometraje que proyectó los daños que afectaron la Catedral y las obras de restauración. El monseñor José Tubaji, arzobispo de la Iglesia Maronita de Alepo, opinó que la restauración lleva un mensaje al mundo, que la vida es más fuerte que la muerte, el bien vence al mal y la paz sale victoriosa sobre la guerra. El gran mufti de la República, Ahmad Badreddin Hassoun, destacó que la rehabilitación de la Catedral es un mensaje de desafío al terrorismo, que apuntó contra todos los lugares de culto, ya sean mezquitas o iglesias. A su vez, el nuncio apostólico en Siria, arzobispo Mario Zennari, transmitió las felicitaciones del Papa del Vaticano y afirmó que el mensaje de la inauguración de la Catedral al mundo es que la guerra no es un destino inevitable, sino la paz es una fuente de vida. ¡Suscríbete al canal!